Hola a todos, este vídeo solamente es un vídeo de advertencia para que tengáis cuidado con algunos transistores que podéis comprar en China Los típicos que por una bolsa de 50 unidades, de 25 unidades, en este caso eran transistores Darlington El BC517 y por 50 ha pagado 1,78€ La verdad es que está muy bien de precio, pero podemos tener sorpresas con los mismos A la hora de ir a cambiar los transistores en un circuito, el mismo no funcionaba Y resulta que han venido diseñados, fabricados al revés Lo normal del transistor en este caso es que tenga emisor, base, colector, tal como os pongo aquí en el dibujo Y en este caso el transistor ha venido al revés, viene con emisor, base, colector, o sea, completamente girado Vamos a ver cuál sería el patillaje correcto del mismo, lo vamos a ver en internet Y bueno, es el mismo que os he puesto aquí abajo, pero bueno, ante la duda Buscaríamos, por ejemplo, en Google El transistor, en este caso el BC517 Google Imágenes Vemos diferentes hojas de características de las mismas Vamos a pinchar en una de ellas Y vamos a verla Si vemos la característica del transistor, veremos que nos está indicando, tal como os he puesto en la hoja Que tenemos colector, a la izquierda, base, emisor Tenemos el patillaje del transistor y vemos la configuración interna Pues nada, vamos a hacer la comprobación y veremos como este ha venido al revés No solamente este ha venido al revés, sino que todos los de la bolsa han venido mal Han venido fabricados al revés Lo comprobaremos, por ejemplo, la medida no es lavada claramente en el medidor multicomponentes Pinchamos el transistor Probamos Tengamos la hoja aquí, al lado, que la veamos Y veremos que nos está indicando que la patilla 1 La de la izquierda es el emisor La 2 es la base, la central Y la 3 es el colector Totalmente A la inversa de Lo que tenemos en el dibujo Que tenéis aquí a la derecha Lo que hemos visto en internet Por lo tanto, este transistor, ya digo, ha venido montado, completamente girado Por lo tanto, si nos guiamos por la posición del transistor que saquemos de la placa Y probamos este, vamos a tener problemas Porque no nos funcionará en el circuito Si no tuviéramos medidor multicomponentes Con el polímetro también podemos realizar la comprobación Sabiendo que el voltaje de ruptura entre base y colector Va a ser menor, va a ser la mitad que entre base y emisor Por lo tanto, vamos a verlo que se verá mucho más claro Hemos quedado que entre base y colector Tiene que tener la mitad de voltaje que entre base y emisor Aquí tenemos base y emisor El voltaje de ruptura es el doble Que base y colector Lo mismo que pasa en cualquier transistor NPN Que entre base y emisor Siempre tenemos un voltaje de ruptura ligeramente mayor Que entre base y colector Aproximadamente aquí lo tenéis anotado Por lo tanto, con el polímetro también podemos Es un poquito más complicado, tal como habéis visto Ya que, sobre todo con este transistor Ya que ha venido configurado al revés Tiende a engañarnos la medida Tiende a liarnos Pero bueno, que veáis que con el medidor de multicomponentes Se puede comprobar fácilmente Pues nada, que andéis abiertos con los transistores que compréis Está muy bien de precio Pero los mismos, tal como veis, pueden venir con sorpresas Un saludo y que sigáis visitando los vídeos Rueda para tú mismo